Yo soy bailador por excelencia, pero soy bailarín y bailador y danzante. O sea, conozco todos los secretos de la danza porque yo creo que hay que conocer todo técnicamente y después especializarse en lo que uno prefiera, pero sobre todo yo me especializo en todos los estilos de danza. ¿Qué barbaridad? ¿Qué barbaridad? ¿Qué barbaridad? ¿Qué barbaridad? ¿Qué barbaridad? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!